y volvemos al mejor programa de entretenimiento. Muchísimas gracias por su preferencia. Ya está con nosotros como siempre es un gusto presentarla, Pili Pavón. ¿Cómo estás, Pili? Porque hoy nos vas a tratar un tema muy interesante, relaciónate con tus clientes a través de conversaciones valiosas. Así es, hola, muy bien, muy contenta de estar aquí, a risa y risa. Ay, sí, exactamente, ya lo estábamos comentando. Híjole, no. Hay que ser positivos, es fin de semana. Es actitud, actitud de viernes. Exactamente, y también hoy vamos a hablar de actitud de emprendedora. Cuéntanos, ¿por qué es importante esto? Mira, lo hemos escuchado estas veces que dicen el e-commerce, que es el comercio electrónico o este tipo de tener la tienda en línea y todo esto. Ahora vamos a hablar de lo que es el e-commerce. ¿Qué es el e-commerce? El e-commerce es el comercio conversacional. ¿Qué es esto? Que tú no nada más vendes, agarras el carrito, lo echa si lo pagas. No, aquí para llegar a esta venta tienes que tener toda una conversación con tu cliente para poderle ofrecer justo el producto que necesita. Entonces, ¿qué es esto? Conversamos con él, le decimos que él nos dice qué necesita, qué vale su idea y empezamos a trabajar estas conversaciones. Entonces, ocupamos esta interacción. ¿Y qué hay que hacer con esto? Bueno, lo primero que hay que hacer es explicarle o darle una razón al cliente para que quiera hablar con nosotros, ¿no? No nada más es de aquí está, es esto, esto otro, sino decirle, vamos a platicar, dime cuáles son tus necesidades y yo te empiezo a dar los productos o los servicios que te pueden funcionar para esto. Y esto nos, lo importante también es tener en cuenta que tenemos que ser inmediatos, ¿no? Esto ahorita lo hemos visto, nosotros nos metemos a cualquier red social de cualquier tienda grande y queremos que nos contesten inmediatamente. Esto está haciendo las redes sociales, la inmediatez. Nosotros como emprendedores, pues somos un poquito más chiquitos, hay opciones no nada más de tener bots para poder contestar, sino tener algunas respuestas automáticas, algunas respuestas ya guardadas y esto nos va a ayudar a que la conversación sea más fluida. Pero si tú tienes este tipo de gadgets, por decir, o sea que te contesta o automáticamente les respondes o dime uno, dos y tres y así, es importante que tú en algún momento del punto tomes en cuenta al usuario, no nada más es lo que nos pasaba en los call centers, ¿no? Claro. Aprieta el número uno y las tarjetas de crédito todavía nos faltaban, aprieta el número dos y no sé qué, eso ya la gente dice, oye, quiero hablar con una persona, o sea, quiero un humano que me conteste, porque ya ahorita el centro de la conversación siempre es el cliente y ya lo tienes que tratar como persona, no como un ente en particular. Entonces, es importante esta inmediatez, es importante decirle por qué vamos a platicar contigo, pero también es muy importante que nosotros le demos el servicio adecuado, ¿no? Tenemos también estos clientes que te contesta de alguna forma diferente o que no te parece muy educada o muy adecuada, tú tienes que conservar la calma y decir, a ver, tranquilo, esto es lo que nosotros te podemos ofrecer y estas son las opciones que tenemos. Y llevar la conversación a un punto que sea final, sí, pero que te compre, o sea, que tengas la conversión y que la venta se lleve a cabo. Claro, ¿sabes qué me ha pasado a mí en cosas que he emprendido? A veces hay clientes que te preguntan y te dan vueltas y vueltas y al final no te compran nada, y otros que son muy serios y van a lo que van, o sea, ellos ya traen en mente que lo quieren comprar y se lo llevan. Aquí es justo el punto que vamos a platicar, que es darle la expectativa de qué va a pasar en la conversación al cliente, ¿no? Porque si el cliente ve que te da, pide y pide, pide información y pide, pide información y tú se la das y se la contestas y él nomás te está pidiendo más, tú dices, como por aquí creo que no va a pasar, pero yo lo llevo a cerrarla, ¿no? Este es el, como el, la magia, ¿no? De decir, ah, este lo que está queriendo es como que yo le diga, bueno, ¿te interesa? O sea, como darle de, le damos seguimiento, estás, el producto es algo que tú estás buscando, entonces, ahí empezar a cerrar para que el cliente vea que sí estás interesado en que él sea parte de tu comunidad, ¿no? Sabes que, perdón que te interrumpa, aquí vamos a hacer un paréntesis bien interesante, cerrar, es que sabes que me ha tocado tanto a mí como a otros emprendedores, como que te mentalizas, no, no me va a comprar, y tú mismo haces que no te lo compres. Exacto, es el bloqueo. Sí, hay varios, si quieres eso lo vemos la próxima vez, ¿cómo ves? Algunos tips para cerrar, ¿no? Cerrar la venta, decir de, con esta pregunta retomas, o decirle, mándale una promoción para que funcione, o algunos tips para poder cerrar la venta mucho más sencillo en redes sociales. También este marketing conversacional nos ayuda a cerrar, ¿sí? Pero también a darle una marca, o sea, más bien a darle una personalidad a nuestra marca. Por ejemplo, ¿cómo habla Siri? Que es también conversación, ¿no? ¿Cómo habla Alexa? Entonces, nosotros hacer ese mismo tipo de conversación, ¿no? Dando una misma línea, un mismo sentido a toda la conversación, sigue estableciendo cómo habla tu marca, porque y también lo hemos visto, por ejemplo, Netflix, cómo contesta en sus redes, es súper juguetón y así, pero Siri, ¿no? Siri es muy formal, ¿no? Entonces, encontrar exactamente cuál es nuestro punto de cómo lo vamos a manejar, para que nuestro usuario final sepa que nosotros somos esa marca, pero que damos justo los valores que queremos dar a la marca. Exactamente, y como bien lo mencionas, no lo vamos a lograr a la primera, yo creo que eso lo vamos encontrando en la práctica. Exacto, que no se desespere, ¿no? Lo hemos también platicado, hay que ser muy pacientes. El camino del emprendimiento es largo, es a veces solitario y tiene muchas piedritas, pero hay muchísimas, muchísimas personas que te pueden ayudar a que sea mucho más sencillo, pero si es de paciencia, y no es un camino recto, es un camino de subidas, bajadas, vueltas de 180 grados y volver a empezar. Entonces, aquí estamos para apoyarles y lo que necesiten con todo gusto, aquí nos pueden poner sus comentarios y nosotros nos ponemos a investigar y a traer el tema. Muchísimas gracias y bueno, que nos puedas regalar tus redes sociales. Claro que sí, mi nombre es Pilar Pavón y en redes sociales estoy como arroba Pili Pavón Creativa, tanto en Facebook como en Instagram. Si tienen algún tema ahorita, como lo platicamos con Rodri, si les gusta algo en especial, díganos y los traemos aquí a la pantalla para platicar con ustedes. Excelente, pues mientras tanto nos llevamos a esta tarea. Así ya, ya tenemos el tema de la siguiente semana. Ya tenemos el tema para la siguiente semana muy interesante que vamos a tratar. Muchas gracias, te vemos el próximo viernes. Gracias a ustedes, nos vemos, disfruten el fin de semana. Tú también disfrútalo y así nos vamos a una pausa, pero quédense con nosotros. Continuemos con mucho más aquí en su programa, Nuestro Día.